Música Todas estas hermosas vistas panorámicas del lago de Ilopango se pueden disfrutar en un tour en lancha que promete mucha diversión y entretenimiento familiar. Música En Apulo, como todos lo conocen, para estos días de vacaciones habrán diferentes actividades. Estamos preparados para poder recibir al turista nacional como internacional, donde vamos a tener una de las orquestas más importantes, igual también torneo de fútbol playa, tendremos pues en el turicentro donde vendrán personas extranjeras que nos van a deleitar con parte de las culturas que tienen de afuera. Nosotros que vamos a tener el exclusivo de nuestro malecón, que es sus pescaditas, e igual la tilapia que ese día la vamos a hacer envuelta en camarones. Eso es lo que nosotros tenemos para que pueda venir a disfrutar de nuestro malecón Apulo, mamá. Es una riqueza natural de aguas turquesas. Música Además de la vegetación y la fauna que es común en el lago, también se puede valorar el trabajo de los pescadores artesanales que realizan en cualquier época del año esta actividad. Música Después de 15 minutos en lancha llegamos a la famosa Peña del Eco, un lugar reconocido por su leyenda. Existe esta leyenda de que los pescadores cuando estos andan en el lago pescando a medianoche, si llegaban a esta zona andaban buscando donde hubiese un buen cardumen para pescar, pero en ocasiones mientras estaban esto, estaban distorsionados porque se escuchaban en el fondo, cuentan ellos de unas campanas y hay quienes le han puesto más misticismo diciendo que aquí aparece un duende y que hay un tesoro escondido y que por eso las campanas, pero esto causaba por cierto al pescador la sensación de que era un lugar de respeto. Y varios reportaron el eco y por esa razón es que le han puesto el nombre de la Peña del Eco. Aquí nosotros tenemos una agradable brisa que surge desde el agua, entonces los vientos aquí son bastante buenos, por cierto también es una zona donde se disfruta de la aventura del parapente. A este lugar se puede llegar de dos formas, en lancha y realizando una caminata por los senderos de la Peña. Y durante esta caminata la parte más entretenida para los turistas es este árbol. Ya vamos a conocer por qué. Música ¿Qué es lo que llama la atención de este árbol que hemos subido de una manera muy peculiar? Es que lo interesante de esto es que cada vez estamos descubriendo los secretos que tienen los pobladores en estas comunidades. Mira, ellos han aprovechado este árbol que está bastante inclinado, ya está sobre el agua, le han puesto unas gradas y en este sendero que estamos haciendo llegamos al punto donde los muchachos se suben a la parte más alta, aquí han construido una plataforma y desde aquí se tiran, aquí hay una profundidad suficiente como para hacer sus clavados y lo tienen solo para ellos, pero lo quieren compartir con todos ustedes. Sin duda aquí hay mucha adrenalina para disfrutar en estas vacaciones. Hoy contamos con cinco islas, la Isla del Amor, preciosa para hacer turismo en familia, con su pareja, la Isla de los Quemados y la Isla de los Patos, propicia para bucear y también para hacer turismo en familia y además compartimos otras dos islas con los municipios alrededores, que es la Isla de la Puntona. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!